Presenta al municipio de Barbosa, la puerta de oro a la entrada del Valle de Aburrá en el departamento de Antioquia. Tierra fértil y próspera donde el cultivo, el agua y la infraestructura turística componen un cuadro natural perfecto. Barbosa es un municipio con vocación turística, en el podemos encontrar variedad, colores y muchas alternativas para el turista. Tenemos desde el tradicional paseo de olla, el parapentismo, cometa, paseos ecológicos y también recorridos a caballo hasta disfrutar de los centros de recreo. En los centros de recreo encontramos un portafolio de productos y servicios que se puede acomodar a cualquier tipo de clientes. Existen alternativas como disfrutar de un día de sol hasta disfrutar de alojamiento por varios días, que igual incluyen alimentación, descanso y recreo. Barbosa fue fundada en el año de 1775 en tierras bien dotadas de todos los beneficios naturales y ecológicos, que hoy disfrutan sus más de 40.000 habitantes. Como un homenaje al orden turístico que hoy tiene y a la proyección que ofrece a sus visitantes, Por Colombia, el programa que descubre permanentemente los mejores sitios del país, ofrece las mejores imágenes de esta preciosa población del norte del Valle de Aburrá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!